Disfruta el vídeo, en los próximos minutos podrás ver cosas como estas. ¡Suscríbete al canal! 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 th x el bonito alto quien me la dice uno de mi equipo uno y uno de mi equipo pero ayuda ayuda el curandero ayuda que no es que no me puedo llevar todos los hello yo yo pero la verdad que ha sido una buena partida con hanzo de esta de las que me gusta tío del principio al fin con hanzo pero tú sabes es complicado yo estoy seguro yo estoy seguro si yo abriese mi perfil y os lo digo en serio si yo abriese mi perfil y me ven las horas que yo tengo jugadas con normales y las pocas horas de competitivo y me pondría en reporte cada dos por tres más reporteros que me pueden están poniendo que no me extrañaría que alguno me pusiese porque todo el mundo confundimos alguna vez a alguna persona normal con un hacker es que es normal tío es que un juego repleto de mierdas tío es que es normal pero yo lo entiendo que también me pudiesen poner reportes a mí tío pero es que me cuesta la vida manejar hanzo aunque no parezca he tenido vamos una de las cosas que he tenido que hacer es acostumbrarme a bajar muchísimo la sensibilidad y no la tengo todo lo bajo que debería de tenerla con lo cual todavía tengo un trozo más de poder mejorar todavía si bajarse un poco misma mi sensibilidad tío jajajajaja la hacke se ha llevado dos disparos perfectos tío dos disparitos perfectos se ha llevado la hacke madre mierda eso lo enfocado mal debía de haber esperado tío ya primer disparo ya me había quitado mucha vida tío marcar la francotiradora y no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felipolle! ¡Gol! ¡Pasa el rojo! ¡Bateo inminente! ¡Qué fea un rojo se hace! ¡Damas y caballeros! ¡Necesitos motores en marcha! ¡Muy buena partida! ¡Nice game! ¡Estamos en la joven! ¡Oh! Vale Me ha tocado la moral con este, tío Solamente me ha hecho parte un personaje para que me toque la moral, tío ¡Esperales! ¡Ajostra los de los hélicos! ¡Ajostra los delos! ¡Muy bien! ¡Dato losís! ¡Tiene un objetivo! ¡¿Qué estáis haciendo?! ¡Suscríbete! 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 Nice game GGWP Nice game GG Es que tú me pones un Alguien para contrarreptarme Hanzo Pues te voy a tocar los cojones Además que había una hacker ya Ahora me ponen un Genzy también Es que no me importaba Luchar contra este Es más he estado luchando toda la primera parte Creo que el mismo El que se puso el El Genzy era Lucio Porque lo estamos matando con el Lucio Si hasta los juegos de las cuentas Hasta de mi equipo Agradezco que haya gente buena jugando Pero tampoco quiero que se tape En bajo cuerdas Con un nivel que no es el suyo Es que en realidad en el Overworld se aprende A golpes Porque te vienes a dar cuenta Y pasas de jugar contra gente mala Porque el nivel está desatinado A jugar contra gente demasiado buena Entonces no es progresivo Tú aprendes a trompicones O sea aprendes a hacer cosas Que normalmente no harías Y te esfuerza a hacerlo el propio sistema Que no está mal Pero que tampoco Hacerlo constantemente Lo que te hace es Calentarte las partidas Y estropeártelas Lo que te hace es Teirou